Música Soy parte del equipo Akanan Travel and Adventure Tenemos como sabemos 26 años ya haciendo resaltar todos nuestros espacios naturales, culturales, el patrimonio que tenemos en nuestro país Venezuela Espacios que nos permiten reconocer no solamente los valores sino también esa riqueza que tenemos nosotros en este país En la idiosincrasia de las personas locales que nos atienden, con quien compartimos en cada uno de nuestros destinos El poder disfrutar de unos espacios tan agradables, tan amigables como el ato sederal que nos permiten conocer a fondo y desde adentro el llano A través de su fauna conocimos junto a Félix Medina pues la diversidad de más de 60 aves que pudimos ver en un solo día Por supuesto reconocer e identificar cada uno de ellos, quienes son mamíferos, las aves, los reptiles, los marsupiales Y bueno, es la intención de culturizar, de crear conciencia a través de una práctica del desarrollo sostenible en Akanan Travel Donde podemos realmente reconocer lo que tenemos, identificarlo y a la vez darle ese valor que permite que podamos conservarlo Que podamos llevarlo a futuras generaciones y que se mantenga en el tiempo para poder entonces desarrollar nuestra industria del ecoturismo Siempre con la mejor visión, con la mejor intención, que le permite a todos disfrutar en su plenitud lo que representa Las bondades y la belleza de nuestro hermoso país Vengan a este ato para que disfruten, conozcan la naturaleza, las bellezas que hay, los ricos que hay en esta tierra aquí en el estado Apure Son unas bellezas muy lindas y los invito a que vengan, a que los pierdan con los abrazos abiertos A que vengan y disfruten de lo lindo que es el arte alcedral Para disfrutar del concierto de Luis Julio Toro Que es realmente el motivo de haber venido aquí al arte alcedral en estos días ¡Gracias! ¡Gracias!